Máscara y este nombre Al portar el traje clásico de Black Shadow Cambiando algunos colores No sé si es el clásico que la gente recuerda Es con los vivos en blanco Pero portas el traje clásico, pero eres un jovencito Claro que sí, no cambié el color ni nada Este color lo sacó don Alejandro Cruz muchas veces Y mi padre Black Shadow II Bueno, yo luchaba como hijo de Black Shadow II Pero por cuestiones de que está muy largo Pues no, ya no subo así Y pues mi papá también lo sacaba así Como el señor Alejandro Cruz Así que pues no le cambié nada Yo sigo la tradición Y de hecho hice unas publicaciones De las máscaras de Black Shadow En mi Facebook Y pues no le he cambiado nada Todo sigue en orden ¿Cómo te están llevando en una arena Un personaje de tradición? ¿Una arena de tradición? ¿Qué te exigen aquí? Claro que sí, pues mira Pues todos piensan que porque Tienes el nombre, porque eres hijo de Te van a dar todo fácil Pues no es así Yo llegué aquí a la arena Naucalpan Llegué a entrenar Y vieron mis cualidades Me fui a fogear nomás Con el profesor Black Terry Para entrenar Y ya después de un largo año Me dieron la oportunidad De poder subir a esta arena Naucalpan ¿Para ti qué es este nombre? Para mí no es todo ¿Por qué? Porque yo veía a mi papá Luchar exactamente aquí en la arena Naucalpan En varias arenas de Pues de renombre Es todo para mí Porque es mi infancia Es mi herencia Es lo que me da la llave Para abrir todas las puertas que se puede Y este Es una gran satisfacción Tener este nombre En tiempos de redes sociales La gente le da mucho por comparar Y por dejar muy grande El personaje que tú llevas Y no llenar esas gotas ¿Qué le diste a toda esa gente? Pues miren Este Les pido Como ya les repetí Les pido que no me critiquen Y mejor Dense cita para venir a las arenas Obvio Yo sé que no voy a hacer lo mismo Que este Que don Alejandro Cruz Que mi padre Que el señor Solín No voy a hacer lo mismo Ok Pero Trato de echarle ganas Tengo todas las ganas de sobresalir Y no por ser junior Voy a este Dejar de entrenar Yo me sigo preparando Y pues No los critiquen Y mejor vengan a las arenas Y disfruten de la mejor lucha libre Muchas gracias Muchas gracias